Que onda warriors! Sean bienvenidos a un nuevo analisis para un lider de equipo, donde veremos los posibles equipos que puede llegar a conformar el personaje, viendo cual es mas probable para KOF XV, segun mi opinion. Esta semana es el turno de Ryo Sakasaki, para los que se preguntan, hare estos analisis de los lideres de equipo que yo creo que estaran si o si en KOF XV, viendo las probabilidades de sus posibles equipos, hare el analisis de todos los personajes que ven en pantalla, una vez que finalice con todos, subire un video final analizando todos los equipos existentes de KOF, y veremos cual es su probabilidad en KOF XV, e inclusive, quizas alguno nuevo que tiene elevadas chances de consolidarse, donde ademas, cerraremos esta serie de videos con un posible roster final, de lo que yo creo que ocurrira al final, a modo de prediccion. Bien, dicho esto, ya he realizado el analisis de Kyo y Terry con sus posibles equipos, si no los has visto, te invito a hacerlo. Antes de comenzar hare una pequeña aclaracion, que no crei necesaria hacerla en cada video, porque ya lo habia dejado en claro en el primero, pero he visto que una minoria de mis suscriptores aun no entiende el funcionamiento del porcentaje, asi que me veo obligado a explicarlo en cada video de los que haga, ya que seguramente haya gente que no empiece a ver necesariamente el video de Kyo primero, asi que bien, aqui vamos otra vez! Aclaracion, en el video analizare varios posibles equipos para un mismo personaje, cada equipo tendra un porcentaje unico del 0% al 100%, no tiene porque sumarse el porcentaje de todos los equipos, ya que obviamente dara mas del 100%, porque cada equipo es un total en si mismo, y no necesita sumar a los otros equipos para llegar a un total, el equipo mas cercano al 100% sera el equipo que yo veo que tiene mas probabilidad de realizarse en KOF 15, ya que un equipo que tenga el 100% practicamente es un equipo confirmado, un equipo con 50% es un equipo que puede como no puede estar en KOF, por encima del 50% es un equipo con cierta probabilidad de estar en el roster, y un equipo por debajo del 50% es un equipo con pocas probabilidades dependiendo que tan bajo sea ese porcentaje, aqui les dejare la grafica que explica el porcentaje de cada equipo, Bien, ya aclarado esto, empecemos con el analisis a los posibles equipos para Ryo Sakazaki, el Ryo Team de KOF 15, Iniciemos con el primer equipo que conformo Ryo, Ryo, Robert y Takuma, este equipo tuvo lugar en KOF 94, 95, 2002 y KOF 13, en 4 KOF estuvo esta tercia presente, ahora, ¿Volvera en KOF 15? Pues puede ser, es un equipo clasico, sin embargo, Takuma suele ausentarse en el equipo cuando esta herido o no esta en forma, habra que ver como se encuentra el padre de los Sakazaki, asi que este equipo basicamente es Kara o Cruz, esta o no? asi que le daremos un 50% de probabilidad, Seguimos con otro equipo clasico de KOF, que tuvo lugar en la ultima entrega de la saga, asi que esta mas que presente, este equipo es Ryo, Robert y Yuri, y estuvo presente en KOF 96, 97, 98, 98 Ultimate Match, 2002 Unlimited Match, 2003 y KOF 14, en 7 entregas este equipo aparecio como tal, y hay muchas probabilidades de que vuelva a ocurrir, yo siento que es el art of fighting team mas equilibrado de todos, siento que este es el lugar de Yuri, y siento que ella no deberia salir, se luce mucho en su equipo, y no es opacada como en el women fighters team, ya que al haber 3 mujeres casi siempre, Mai o King destacan mas, por lo que siento que Yuri no deberia moverse o alejarse de su hermano, en cuanto a este equipo yo creo que puede volver a ocurrir, pero siempre hay que dejar un margen a la sorpresa, yo siento que hay dos equipos nuevos que pueden conformarse dando equipos muy interesantes, pero volviendo a este, le doy un 60% de probabilidad, un escalon arriba de Takuma por aparecer en la ultima entrega, y porque como digo, siento que Yuri no debe salir, aunque claro, es mi opinion, despues viene Oda y agrega a Ryo con Takuma y el King of Dinosaur, porque puede y porque quiere, seguimos con uno de los equipos que les decia que seria interesante ver, Ryo, Yuri y Takuma, el equipo Sakasaki, este equipo nunca ha sido visto como tal en KOF, lo mas cercano que tuvimos fue en KOF 99 y KOF 2001, donde los 3 compartian equipo con Robert, pero Robert muy rara vez abandona el equipo, quien sabe, quizas esta vez ocurra como en KOF 11, todo dependerá de la ausencia de Robert, la cual puede darse por alguna lesion, negocios, algún viaje u obligacion que lo aleje de las peleas, y obligue a la familia Sakasaki por primera vez, a formar un equipo en KOF, a este equipo le doy un 30% de probabilidad de aparecer en el roster, continuamos con un duo que ya han hecho equipo en 2 entregas, KOF 2000 y KOF 11, Ryo y King, estos han coincidido en estas 2 entregas, y justamente junto a Robert y Takuma en KOF 2000, y junto a Yuri en KOF 11, asi que cualquiera de los 3 podria acompañar a la futura pareja, yo opino que seria un equipo interesante, Ryo y King siempre nos dan momentos graciosos, y quizas pueda darle frescura a la historia del art of fighting team, y sacarlo de la monotonia del dojo, y juntar dinero en su sending, con King en el equipo ocurren buenos finales, como en el KOF 2000, sin embargo no veo a King saliendo del women fighters team, a menos que Mai tambien lo haga, o consigan un miembro con gran experiencia para reemplazarla, como lo es por ejemplo Chizuru, al equipo de Ryo y King le sumo a Yuri, porque es de los 3 la que mas me agrada, aunque tambien, seria interesante ver a Takuma junto a la feliz pareja, o no? aclaro que oficialmente no son pareja, pero sabemos que sienten algo el uno por el otro, a este equipo le doy un 30% de probabilidades de realizarse, seguimos con el segundo equipo interesante que puede darse en KOF 15, este estaria conformado por Ryo Sakasaki y Marco Rodriguez, como se lo conoce en oriente, o Kushnut Bat, como se lo conoce en occidente, y alguien mas, de sus dos nombres elegire el de Marco, ya que es mas facil de pronunciar, y ademas, es el que hace mejor referencia a su lugar de procedencia, Brasil, para aquellos que no lo conozcan, Marco Rodriguez es el discipulo de Ryo Sakasaki, aparecio por primera vez en Garou Mark of the Wolves, enseña el Kyokugen Ryu, instruido por su maestro a otros jóvenes, la razon de porque creo que puede darse este equipo, es porque ambos aparecen en el ending del ARF team en KOF 14, donde ambos dan a entender que irian a entrenar juntos, si bien el ending no es canonico, por el hecho de que el ARF team salio campeon, podemos tomar la inclusion de Marco como un guiño, y hacer que finalmente se una al roster de KOF, algo que los fans del Garou vienen pidiendo desde hace tiempo, este equipo se conformaria por Ryo, Marco y alguien mas del ARF team, Takuma, Yuri o Robert, a este equipo y la inclusion de Marco Rodriguez a KOF, le daremos un 40% de probabilidad de realizarse, y por ultimo la posibilidad de que Ryo forme equipo con un personaje nuevo, y algun personaje del ARF o inclusive que sean los dos nuevos, esto lo veo improbable, creo que todos los personajes que rodean a Ryo cumplen con cada personalidad necesaria para el equipo, y no veo necesaria la inclusion de un personaje nuevo, por lo que le doy un 10% de probabilidad de realizarse, y asi finaliza mi analisis a los posibles equipos para Ryo en KOF 15, estas de acuerdo con todos? crees que alguno tiene mas probabilidad que otro? recuerda que esto es mi opinion, y es un video hecho precisamente para el debate, para compartir nuestras opiniones respecto a esto, por lo que espero tu opinion en los comentarios, si crees que hay otro equipo a considerar para Ryo, hazmelo saber por favor en la caja de comentarios, si el video te gusto por favor dale pulgar arriba, y compártelo con tus amigos, eso me ayudaria muchisimo, no olvides de suscribirte y activar la campanita, para ver mas videos asi, por favor sigueme en mis redes sociales, los links estan en la descripcion, eso ha sido todo por ahora, se despide su amigo JaviWario, hasta la proxima! ¡Suscríbete al canal!